Orgulloso estoy de mi noble vida y mi profesión Vigilante que te rompe corazón Entregado y lleno de amor Hola, soy Javier nuevamente Hoy día le vamos a hablar sobre respeto La palabra respeto es muy amplia Yo diría que debemos empezar a respetar a los seres humanos Es decir, tratar a todos como seres humanos Todas las personas tienen necesidades Todas las personas requieren cariño Todas las personas requieren respeto No podemos tratar a las personas por el cargo Por el nivel económico, por la profesión o el nivel social Por el contrario, debemos ayudar y respetar a las personas Que de repente tienen menos nivel económico y menos nivel social Porque no tuvieron la oportunidad Nadie se preocupó por ellos Yo creo que hoy día es función de los empresarios Preocuparse por desarrollar a su gente Comencemos por desarrollarlos Desarrollarlos significa respetarlos Significa que nos interesa Y al contrario, nosotros los empresarios ganamos Porque tenemos gente que va creciendo Va creciendo en calidad educacional Calidad social, calidad de vida, calidad familiar Entonces en Liderman respetamos a las personas ¿Y cómo los respetamos? Primero, con mucha educación Tratándolos con dignidad Preocupándonos por su familia Es básico preocuparse por el equilibrio familiar Preocupándonos por el trato Yo creo que todos los peruanos debemos preocuparnos De que todos se traten bien No podemos ser indiferentes a las injusticias El respeto tiene mucho que ver con la justicia Con la equidad Eso es importante Si vemos en la calle que están tratando mal A un ciudadano A un miembro de la fuerza pública Debemos intervenir Y exigir a ese ciudadano que esté equivocado A que respete a nuestra autoridad Que respete a la gente que da la vida por nosotros Comenzando por nuestra policía nacional Es gente que da la vida por nosotros Al igual Nosotros luchamos porque se respete a nuestros Lidermans Que están en las puertas de las empresas Y muchas veces llega gente Cargada de repente por su mal día Y se descarga injustamente Con el guardia Es ahí donde viene el empoderamiento El empoderamiento que tiene que dar el empleado A sus trabajadores Para darles respeto Darles su lugar Así que ese es el tema que quería compartir Hoy día con ustedes Y evaluemos y cuidemos mucho La dignidad de nuestra gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!